¡Mira, papá! Sí, mi amor, mía, mía. Agárrate bien, nomás no te vas a soltar. Sí, veo. Pero agárrate bien, ¿eh? Eso, no te vas a soltar, agárrate. Como si estuvieras montando un toro, mijo, agárrate, ¿eh? Mira, el toro, ve. Sí, mía. No cae el toro. Agárrese eso, así, machín. Eso, 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 Kikoriko. Agárrese bien, ¿eh? Sí. Sí, mi amor. ¿Me voy a pasar? Eso, eso, agárrese bien, ¿eh? Eso, eso, agárrese, mi hijo. ¿Me voy a pasar? Agárrese, agárrese bien. Eso, mijo, eso, ¿eh? ¡Chócala! ¡Ah, no, no!